El próximo lunes 28 de marzo se abrirá el plazo de inscripción para participar en la quinta edición de la Lagartaray, la popular carrera de montaña organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Agüime, que discurre por algunos de los parajes más emblemáticos del municipio. La prueba se celebrará el 15 de mayo, sobre tres distancias, una larga de 23 kilómetros, otra media de 12 kilómetros y una tercera de menor recorrido, apenas 8 kilómetros, en la que se permitirá la participación de jóvenes entre 12 y 18 años siempre que presenten la correspondiente autorización. Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto orden de inscripción, debiéndose realizar a través de la web municipal aguimes.es, en donde también se podrá ampliar información sobre el reglamento de la prueba y sobre los diferentes recorridos, con posibilidad de descargar el trekking de las tres distancias. Para cualquier consulta o duda adicional, se podrá contactar vía correo electrónico con deportes arroba aguimes.es. Tras dos años de parón, esta será la quinta edición de la Lagartaray. Entre sus principales atractivos figura el entorno medioambiental por el que discurre la prueba, que en su distancia principal sube desde el casco histórico de Agüime hacia Cueva Bermeja y desciende por el antiguo Camino de las Bestias, en el barranco de Guayadeque, permitiendo a los participantes disfrutar de paisajes naturales únicos. La salida y la meta estarán situadas en la plaza del Teatro Auditorio Agüime, donde se concentrarán los diferentes servicios disponibles para el corredor, desde la consigna hasta las zonas de descanso, recuperación y almuerzo. Este último previsto a la finalización de la carrera, alrededor de la una de la tarde. El municipio de Agüime se sumará este sábado a la campaña global La Hora del Planeta, una iniciativa para la concienciación mundial contra el cambio climático. La campaña busca la movilización internacional para la consecución de un hecho simbólico, la reducción del consumo energético durante una hora, gracias al apagado simultáneo de las luces de instituciones públicas, empresas privadas y hogares. La adhesión del Ayuntamiento de Agüime, acordada por la Junta de Gobierno local, supondrá que las farolas de la Avenida de los Pescadores, en Playa Arinaga, se apagarán entre las 20.30 y las 21.30 del sábado 26 de marzo. También permanecerán a oscuras el alumbrado exterior de la iglesia de San Sebastián, en Agüimez Casco, la iglesia de San José Obrero, en el Cruz Arinaga, y la iglesia de San Miguel Arcángel, en Temizas. El apagado simbólico de luces por la Hora del Planeta comenzó a realizarse en la ciudad australiana de Sydney en el año 2007. Desde entonces, son miles las ciudades y pueblos de todo el mundo que se han ido sumando, año tras año, a esta iniciativa, considerada la mayor campaña de movilización medioambiental de la historia. Los municipios adheridos se comprometen a trabajar por la reducción de la huella de carbono y de las emisiones de gases de efecto invernadero, con medidas directas para disminuir el consumo energético, potenciar el autoconsumo y promover la movilidad sin emisiones, entre otras líneas de actuación. También asumen la tarea de informar y sensibilizar a la ciudadanía para que adopten formas de vida más respetuosas con el medioambiente, en el marco de una economía más responsable con el clima. En esta línea, el Ayuntamiento de Agüímez anima a la ciudadanía a sumarse el próximo sábado a la campaña, minimizando el consumo eléctrico en sus hogares durante las horas señaladas. La ciudad de Agüímez